Al parecer, la magia se acabó, pues el intérprete de Rebota ya puso los ojos en otra mujer. Como bien todos ya saben, el pasado 4 de marzo del 2023, los cantantes Huayna y Lele Pons contrajeron matrimonio. En la celebración pudimos ver a muchos artistas y celebridades, inclusive al tan famoso tío Chayar. Sin embargo, Huayna fue acusado de ser peintiel a su esposa con una reconocida actriz de cine para adultos, Claudia Babel. Jordi Martín, paparazzi y colaborador en programas como El Gordo y La Flaca, aseguró tener screenshot de las conversaciones entre Huayna y Babel, subidas de tono. Asimismo, dijo que Claudia no sería la única y que habría más mujeres con las que engañó a Lele. La noticia causó un gran revuelo y rápidamente se viralizó el chisme en internet. Los programas televisivos tampoco se esperaron y dieron sus opiniones. En Ventaneando, los conductores tuvieron comentarios algo contrarios, mientras los presentadores adulaban a la supuesta manzana de la discordia. La presentadora Mónica Castañeda trataba de no desviar a sus compañeros de trabajo diciéndoles que no importa cómo luce la joven actriz. Está muy mona, la verdad. Pues sí, pero no nos importa si está mona o no. Pero los hombres como Terco siguieron. Inclusive se oye como uno de los presentadores, Ricardo Manjarrés, dice que prefiere a Lele. No. Yo me quedo con Lele. Claro. No, no, bien. Pero para sorpresa de todos, ante tanta presión de los medios y de su público, Huayna decidió hablar. Posteó una breve frase que dejó en intriga a varios de sus seguidores, la cual dejó abierta a más dudas. No fue hasta el día de ayer, primero de agosto, que todo salió a la luz. En su perfil de Instagram, el cantante publicó lo que sería el lanzamiento de una nueva canción. Inclusive se ve como Lele comienza lo siguiente. Para luego también ver que la misma Claudia remata diciendo, de nada por el margen. Dándonos a entender que todo esto se habría tratado de una estrategia marquetera. Aunque pareciera que todo esto ya se habría aclarado, Jordi siguió insistiendo y comentó en el mismo post. Al parecer hay un pleito por querer descubrir la verdad. ¿Será que Jordi solo quiere abrirle los ojos a Lele? Pues la venezolana aún no se manifiesta respecto a su todavía esposo. Solamente postea contenido respecto a su país. ¿Será que Lele sabe algo y se hará la tonta? Aún no sabemos con certeza, pero esperamos su declaración muy pronto. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que todo fue un montaje? ¿O guayna de verdad le fue infiel a Lele? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.